Ok, queremos agradecer a todas las personas que están viendo todos los testimonios de YouTube, pero esto es para el lado hispano. Estamos muy agradecidos porque la señora Aurora nos está dando una entrevista y gracias a Dios por lo que él está haciendo. Milagros está haciendo y milagros quiere hacer Dios en la vida de mucha gente. Así es que, señora Aurora, mucho gusto. Gracias por darse el tiempo, por darnos esta entrevista. Quería preguntarle, ¿cuál es el nombre completo suyo y dónde vive? Mi nombre completo es Aurora Novaes. Vivo en North Highlands, California, en Sacramento, California. Mi nacionalidad es mexicana. Ok, mucho gusto, mucho gusto. Saben que nosotros hemos abierto este programa de Med Misionero para el habla hispana porque sabemos que hay muchísima gente que necesita estos programas, ¿verdad? Para que formemos muchos médicos misioneros, para que puedan ayudar a mucha gente que ha tenido muchos problemas de salud y está sufriendo. Quería preguntarle, usted, yo le estaba, la doctora, la doctora Anabel, que es la que hace el programa con su servidora para los hispanos, la refirió a usted para que le pueda ayudar. Entonces, usted tenía tres diagnósticos grandes y lo demás son síntomas. Sus diagnósticos, su diagnóstico primero era, tenía fibromialgia, también tenía Hashimoto, hipotiroidismo. ¿Cuántos años ha tenido hipotiroidismo? 15 años. 15 años. ¿Y cuánto tiempo tuvo fibromialgia? Me lo diagnosticaron en México antes de los 15 años porque eran muchos dolores de mi cuerpo y músculos y todo eso. Entonces, casi toda su vida ha sufrido de fibromialgia, ¿verdad? Ok, pero todos los tratamientos que le hacían, todos los diagnósticos, nunca podían ayudarle y se hizo peor. Cuando empezamos a platicar con usted, darle consultas, le dieron un tratamiento que dijeron que eso le iba a ayudar, pero le hizo peor, ¿verdad? Sí, así es, porque me encontró mi doctora primaria que tenía una bacteria, me dio antibióticos y los primeros tres días se suavizó el malestar que traía mucha roncha en mi cuello, inflamación de mi cara y decía, bueno, esta alergia está fuerte. Pero a los demás días, porque tomó siete días ese tratamiento, ya se duplicó. Eso fue bastante mal. Fue cuando mi hija habló con la doctora Anabeli y ya nos conectamos con la doctora Merce. Y luego para mí que me faltaba algo más, parecía que tenía algo más que no sabíamos. Así es que como nosotros cuando entrenamos a los médicos misioneros, les decimos los exámenes básicos para detectar alguna inflamación. Entonces en su caso le ordenamos el tratamiento, el ANA, se llama ANA, A-N-A, test. Y luego su doctora estaba como que no quería ordenarle porque decía, no, no hay necesidad. Como que se enojó un poquito, pero usted en sus sufrimientos se puso a llorar. Y le dijo, pues nada me está ayudando, ¿verdad? Pero la doctora finalmente cedió, ¿verdad? Así es, gracias a Dios que cedió, oró conmigo y me puso en manos de Dios y allí se abrió camino. Y luego algo más le descubrieron. ¿Cuál fue, cuál era el otro diagnóstico? Bueno, también tenía el leaky gut, que viene siendo el intestino permeable. Y también, pero le descubrieron un diagnóstico bien grande. Sí, el diagnóstico más grande que me descubrieron en esa ocasión cuando tuvimos esa situación fue lupus. El lupus. Esa es una enfermedad que usted había estado padeciendo por muchos años, pero nunca le habían descubierto, ¿verdad? Gracias a Dios, finalmente nos dimos cuenta en lo que estaba usted lidiando. Y este, entonces, muy pronto usted entró al entrenamiento, ¿verdad? ¿Entró al entrenamiento? Enseguida, sí. Y enseguida entró al entrenamiento de Med Missionary, Med Missionero, que era el primer programa para los adventistas hispanos que hemos tenido, donde se inscribieron un poquito más de 30 gentes. Y este, entonces, usted empezó con la dieta de Med Missionero, y este, como que tuvo subidas y bajadas, ¿verdad? Porque uno se está ajustando, tuvimos que remover otras comidas más, y luego, así es que tuvo subidas y bajadas, y luego le dio algo y que la hizo un poquito peor, ¿qué fue? Guau, sí, me dio el COVID, porque se contagió mi esposo, y no me había dado a mí, dije, bueno, yo estoy en casa, pero él va y sale, va y viene, así que fui contagiada por COVID, hace tres semanas atrás. Tres semanas atrás. Andaba mejorando, subida y bajaba, pero mejoraba más y más, y luego cayó un poco porque el COVID le dio. Entonces, eso es muy, se entiende, se entiende. Cuando uno le da el COVID, va a caer un poco, pero gracias a Dios no cayó demasiado, y luego, cuando se empezó a mejorar, sus síntomas empezaron a mejorar grandemente. Díganme los síntomas que tenía antes. Todos mis malestares. Ya. Guau, eran muchos, porque realmente ya últimamente ya no podía comer casi nada, porque de nada me caía bien, y luego tenía reacciones alérgicas, por eso cuando estas ronchas aparecieron, que empezaron a aparecer el año pasado, en septiembre, después de un viaje a México, dije, bueno, comí cosas que no debería, pero posiblemente ya era el lupus. Me tomó siete meses para que se descubriera el lupus, pero tuvo mucho sufrimiento, dolores del cuerpo, tomaba pastillas para que mi rodilla se inflamaba mucho, porque la artritis, en fin, mucho dolor. Entonces, tenía muchas ronchas, tenía muchas ronchas, mucho dolor para caminar, su energía estaba baja, y algo que le molestaba mucho era la picazón, el escozor. Oh, sí, bueno, escozor, pero parecía quemadura. Era en mi cuello, y ya últimamente me apareció en la cara, se inflamó, estaba roja, mis oídos, mis orejitas estaban rojas, rojas, parecían. El punto fue que llegué a ponerme una noche carbón y barro, y ahí mi esposo fue donde se sorprendió, dice, ¿estás tan mal así? Sí, estoy muy mal, y esto es como una quemadura, me duele. Ahí fue donde ya apareció usted, la doctora, porque se buscó y se encontró la solución al problema, gloria a Dios. Ya, gloria a Dios, gloria a Dios, porque usted estaba, estaba usted desesperada, y gracias a Dios, Dios intervino, y ha sido usted bien fiel siguiendo todos estos remedios naturales que Dios nos ha dado, esta dieta que es antiinflamatoria, es nada procesado, y nos damos cuenta, si comemos algo que no debemos, se viene todo otra vez, ¿verdad? Removimos toda la comida procesada, y siguió el protocolo que es antiinflamatorio, y son las comidas súper curativas, y ahora lo interesante de todo es que hoy, esta mañana, tuvo su doctor que vino a visitarla a la casa, le dieron un doctor que vino a la casa. Sí, del programa. Y cuéntenos, ¿qué pasó? Bueno, guau, bueno, realmente se sorprendió, porque me pregunta la edad, y ya que nos conocimos, y que de qué es lo que has tenido, y cómo has estado, primera vez que viene un doctor, porque cambié de aseguranza, para mí fue sorpresa que viniera a casa, así que fue bueno, porque justamente hoy, me dijo, ya después de que le comenté todo lo que ya, usted ha estado hablando ahí, de lo que tenía, y cómo estaba mal, y me dice, y no quieres la vacuna del COVID, y no quieres la otra vacuna, y no, le digo, no quiero nada, le digo, porque yo soy muy sensible a las alergias. Y ya que supo todo mi historial, tomó presión, y bueno, los signos vitales que tienen que tomar, y dice, bueno, realmente, ¿qué puedo decir? Dice, voy a compartir esto con tu doctora primaria, pero puedo decir que, pues, si estás una persona saludable, me dices que puedes caminar, ya dejaste de usar el brace en la rodilla. Le digo, hasta aquí, estoy feliz, le digo, porque me siento con energía, y me siento bien. Así que él se fue sorprendido, y yo me quedé tranquila, claro. Así que es bueno eso, gracias a Dios. Qué increíble, ¿no? Porque hace unas pocas semanas, ¿esto empezamos, cuándo empezamos, hace dos meses? Entonces, si empezamos a, recuerdo que fue antes del Día de las Madres, porque ya no pude ir a comer el Día de las Madres, y yo lamenté, pero llevé mi lonche a la reunión que hubo, llevé mi comida especial, ¿verdad? Así que fue a mediados de mayo. Aquí tengo aquí que en abril 26. ¡Guau! Fue en abril. Abril 26 fue la evaluación de salud, pero no empezamos ahí, porque todavía tenemos que darle la información. Así es que empezó, más o menos, como usted dijo, a mediados de mayo. Ya, voy para tres meses. Ya, mayo, junio, julio. Mayo, junio, julio. Cuando empezó, entonces son dos meses. Mayo, junio, julio. Dos meses está como nueva. Ahorita se la ve muy bien, no tiene nada de ronchas, no tiene picazón. La inflamación de las rodillas, se le ha bajado, ya puede caminar, tiene energía, como que su vida ha vuelto, ha vuelto a vivir, ¿verdad? Estoy renovada, me siento renovada. Renovada, gracias a Dios. Gracias a Dios, y gracias porque Dios nos ha dado, Dios quiere que nos alimentemos bien. Nuestra comida es nuestra medicina, y Dios quiere que usemos los remedios naturales que Él nos ha dado. Lo que es la comida. Enfatizamos las comidas que son más, más, más saludables, las súper saludables, y enfatizamos eso en el protocolo. Entonces, usted lo ha hecho fielmente todo, y Dios la ha bendecido. Sí, y con la ayuda de Él lo he hecho, porque realmente todo se puede con la ayuda de nuestro Señor. Porque nuestro cerebro nos pide lo que estamos acostumbrados a comer, y sufrimos, y hasta lloramos. Pero, cuando vemos el resultado, como me está sucediendo, yo no quiero salir de esto, porque voy muy bien. Y amigo, usted me ha dicho que usted ha querido ofrecer esto a otra gente, ayudar a otra gente, pero como que la gente está media cerrada. Pero, estábamos diciendo que Dios se ha abierto a las puertas más grandes, porque ahora este mensaje va a ir a todo el lado. ¿Verdad? Eso, eso me hace feliz, porque hay tanta gente sufriendo como estaba sufriendo yo, y vale la pena llegar a la edad que tengo, 70 años, y sentirme renovada, sentirme llena de energía y de ánimo. Y eso es bueno. ¡Qué bendición, qué bendición! Pero, le agradezco que usted haya querido dar este testimonio para que sea una bendición. Mucha gente que tiene fibromialgia, que tiene lupus, que tiene hipotiroidismo. Esperamos que los medicamentos se bajen, bajen, mientras sus exámenes de la sangre, de la tiroides, estén mejorando, para que su doctora tiene que ajustar eso. Pero, la bendición ha sido por todos los lados, y agradecemos a Dios por eso. Y quiero orar por usted, para que Dios la use de una manera increíble. Amén. Está bien, Dios la oiga, sí. Querido Padre que estés en los cielos, agradecemos por las emociones, por los milagros que has hecho tú en la vida de la señora Aurora, porque la has traído del sufrimiento a que ella pueda gozar de buena salud, y ella quiere esparcir tu mensaje, ella quiere que otra gente no esté sufriendo, ella quiere que tú traigas salvación, vida eterna a mucha gente. Y te suplico que por favor, la sigas usando en gran manera, que ella pueda enseñar a otra gente cómo cocinar, ella cocina muy bien, cómo cocinar, cómo cocinar saludable sin comidas que hacen daño y que traen enfermedad y muerte. Por favor, síguela bendiciendo a ella y a su familia, a su hija, que ha apoyado mucho a ella, a la doctora Anabel, que también la ha apoyado. Síguela bendiciendo a todos estos médicos misioneros que van a esparcir tu mensaje por todo el mundo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Bendiciones. Que Dios la bendiga. Hasta luego.